Música Y agradecerle a todo corazón el que en el municipio de Bocobá se haya tomado en cuenta para este programa de cultura para todos el cual ha sido un espacio en donde no solo aprendemos y convivimos sino de igual manera nos da la oportunidad de sentir que para aprender no hay edad Este programa de cultura para todos precisamente es una iniciativa del gobernador para que en todos los municipios haya un espacio cultural un lugar para que el acceso a la cultura y a las actividades artísticas esté allá y los jóvenes, los niños, las personas mayores puedan acercarse a alguna disciplina artística Música Juntos transformemos Yucatán, gobierno del estado Música 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 Música